Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, primero, antes que presentarme, me gustaría ofrecerles una disculpa por esta demora de 15 minutos. Hablando de un poco de tecnologías de la información, pues nos jugó una mala pasada mi conexión, el equipo de cómputo, pero parece ser que ya estamos. Bienvenidos todos a esta charla, que bueno, intentaremos ser bastante eficientes en tiempos. A este nuevo ciclo de conferencias de CUP, mi nombre es Jael Chamuponzi, bueno, colaboro ahí como tutora en el Centro Europeo de Postgrado, en el Máster de Marketing Político, impartiendo justo la asignatura de la Comunicación Política en redes sociales. Les platico rápidamente para emitir y para irnos rápido por el factor tiempo. Bueno, yo mexicana, no sé, Ani Guerrero, buenas, ¿qué tal? Luis, hola, ¿qué tal? Hola a todos, no sé desde dónde nos estén escuchando. Jairo, desde República Dominicana, qué gusto, qué emoción que seamos latinos. Bueno, yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Aquí justo son las 12 del mediodía con 16 minutos. Saludos a todos los que desde España nos estén sintonizando por allá a 7 de la tarde con 16 minutos. Miguel de Perú, qué gusto también. Ricardo, saludos. Desde Gineco, Dorea, Luis, muchísimo gusto por acompañarnos. Bueno, les platico rápidamente. Yo soy de formación de comunicación, la licenciatura en Ciencias Técnicas de la Comunicación, y tengo una especialidad en Marketing Político, Comunicación Política y Comunicación Institucional. Tengo además una agencia de la cual soy CIO, que nos dedicamos únicamente a hacer también Marketing Político y Comunicación Estratégica, y actualmente trabajo para el Gobierno del Estado de Jalisco en la Dirección de Extensión y Vinculación. Soy una directora y que, bueno, también hace labores de servidor público. Así que, muchísimos gustos. Saludos a todos. Alfredo también, paisano, desde la Ciudad de México. Jessica también desde Perú. Qué gusto saber que la mayoría somos latinos, y yo creo que el interés por este tipo de temas es porque justo en Latinoamérica es donde se está dando un boom bastante interesante. Aunque en Europa, yo tuve la oportunidad de erradicar en Europa varios años, pues nos llevan ahora sí que varios años adelantados en cuanto a la investigación y al estudio de las ciencias políticas, pues es verdad que en América Latina hay un campo mucho por explorar, un campo muy virgen, muy amplio por explorar y por seguir contribuyendo en temas de comunicación política. Bueno, pues comentaba que yo al menos en Facebook, al menos en Twitter, al menos en YouTube tengo un canal y al menos en Instagram tenemos una red social. Si levantamos la mano, pues de todos los que estamos aquí contribuyendo y colaborando, yo creo que todos tenemos un acceso a una red social. Pero bueno, avanzando un poco, me gustaría hacer únicamente un breve repaso para llegar al punto al que me interesa en esta tarde. En un día normal, pues todos evidentemente comprobamos un correo electrónico, actualizamos perfiles en redes sociales, hablamos por teléfono móvil, usamos transporte público, viajamos, nos movemos, transferimos dinero, compramos en línea, pues todo eso, todo eso está implicando el uso de redes. El boom se dio el origen, más bien pues es en Estados Unidos, sobre todo en California. Y aquí voy a enumerar rápidamente en estas primeras diapositivas, pues cómo se dio todo el boom, sobre todo en California. Este es un hilo de Twitter muy interesante que ustedes pueden encontrar en un reportaje del Economista. Por ahí en noviembre del 2018 publicaba una imagen. La primera diapositiva que somos es, si ustedes se fijan, los nodos o las únicas conexiones que había en el 63 que estaban como muy para algunos privilegiados, ¿no? Ya para 1973 tenemos muchísimos más nodos, pero reiteramos, siguen siendo solo unos cuantos privilegiados. Harvard, Stanford, se dice que solo había 42 conexiones más o menos que tenían ahí. Y luego dio el brinquito a Europa únicamente con Noruega y con Londres. Después para 1974 ustedes van viendo como de un año a otro en la imagen se puede ver claramente, fueron subiendo todas estas conexiones. Y finalmente 77, muchísimos más, de hecho ahí en el comentario que le hacen en este mismo hilo de Twitter que ustedes pueden seguir, dice, That is really cool. Y claro, es muy nice, muy además atractivo por la cantidad de conexiones que ya vienen en la 77. Pero si esto nos sorprende, fíjense nada más en esta diapositiva que justo hace un par de meses acaba de lanzar, Lori Lewis, que año con año lanzan este tipo de diapositivas muy interesantes. Entonces la cantidad de conexiones y la cantidad de interactividad que se da ya para este 2019. Y nos vamos a mover un poquito a la diapositiva siguiente, porque justo en el estudio también que lanzó We Are Social con Hot Suite, fíjense nada más, nosotros formamos parte evidentemente de estas estadísticas, 7.676 billones de personas estamos conectados. En un día estamos pasando a ser usuarios multidipositivos, pero quizá no somos conscientes, no sé ustedes cuántos se han vuelto como a sientan a pensar y analizar de todo lo que estamos dejando en Internet. Esta diapositiva que estamos viendo aquí nos dice, 3.8 millones de búsquedas se hacen en un minuto, es decir, 60 segundos en lo que nosotros estamos hablando aquí y en lo que me voy y vuelvo, hay gente que está googleando, buscando, hay otros buscadores. Gracias Alfredo. No, yo estoy muy bien, me preocupa más bien por ustedes el tema del factor tiempo y del tema de la conectividad, pero bueno, intentaremos aquí estar platicando. Compras que hacemos en línea también. Y entonces, en realidad esto es, cada una de las redes sociales atiende nuestra demanda de nuestro día a día. Relaciones, emociones, cominas, desestreses, entre... Este, si me puedes apoyar de SUP a reproducir, Javier, el primer video, justo para hablar un poquito de lo que estamos diciendo, del qué pasaría si Jesús hubiese nacido en esta era social media. Así que bueno, veámoslo y luego lo discutimos. Disfrutémoslo también, está muy chistoso, yo creo que más de uno ya lo han visto, así que adelante con el video, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció? ¿Sí lo siguieron? ¿Sí pudieron verlo bien este video o no? Fabián, Jéssica, todos los demás, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Cuántos identificados? ¡Todos! ¿No? Todos publicamos nuestra vida. Yo a veces soy un poquito más en eso. Este... Algunos sí lo vieron, Juliana, qué pena que no hayas podido verlo. Fabián tampoco, entonces. Unos me dicen que sí, otros me dicen que no, Entonces, ya no sé quién lo pudo ver y quién no lo pudo ver. Javier, si me ayudas con eso, tú dime si seguimos o no. Porque esto es, Jessica, tú levantaste la mano, entonces tú sí lo viste y Miguel de Lima también. La realidad es que esto refleja de manera muy chistosa, pero ese es nuestro día a día ahora y muchos nos sentimos identificados porque es así. Anunciamos que vamos a comprar algo, que vamos a comer, que vamos. Yo creo que hasta nosotros a veces en nuestro grupo de amigos decimos, oye, nos enteramos de todo porque todo lo publicas en las redes. Pero esto es únicamente, reitero, el reflejo de lo que ahora es el Internet y del alcance mundial que se tiene. Esta era solo la parte internacional. Para que hiciéramos un poquito de análisis de cuál es el alcance que ahora mismo el Internet tiene en nuestras vidas y de cómo no somos tan conscientes que vamos dejando una huella y un rastro. Bueno, pues todo esto ahora sí vamos pasando ya un poquito más de lleno y poniéndonos más serios a la siguiente a la siguiente diapositiva y hablar en lo particular de las características de la Internet. Yo seguiré hablando y les agradezco muchísimo que ustedes me digan si pudieron verlo, si no pudieron verlo, si se quedó ofreciada la imagen o si en problemas de audio tuvimos otra vez algún detalle y con base en ello tomar una decisión. Bueno, avancemos en la charla porque el tiempo también ya se nos está yendo. Las características de la Internet y quizá por eso no hemos sido tan conscientes de todo lo que le estamos dando, dedicando de tiempo a nuestra línea, a nuestra vida online. Una de las primeras cualidades es la universalidad. Y la premisa principal en la Internet es que en esta red global las distancias prácticamente se eliminaron y el factor tiempo dejó de ser importante. Es decir, estamos en cualquier espacio del orbe, estamos acotados únicamente por algunos espacios, por condiciones geográficas de difícil acceso o barreras sociales o económicas. Pero yo creo que todos hemos escuchado iniciativas, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, que dice, bueno, vamos a llevar a las comunidades lejanas o geográficamente alejadas de la zona más urbana. Pues quizá que tengan acceso a Internet de manera, de manera universal y de manera gratuita, ¿no? Otra característica de la Internet, pues es el tema de que es totalmente asequible o de bajo coste. Es realmente muy sencillo, pero sobre todo económico. Aunque yo ahorita estoy quedando un poco mal porque digo que es sencillo y fácil, pero bueno, mi computador me está jugando una mala pasada. Pero sí una característica es este bajo coste. De hecho, hay servicios que se ofrecen por muy accesible para los que suelen viajar. Es muy fácil ahora comprar un chip, cambiar tu móvil y estás conectado en cualquier parte del mundo. Está la red. Empezamos primero con red 2G, luego 3G, ahora la 4G y haya dispositivos que dicen que soportan esta red 4G, ¿no? El tema de conectividad. La manera de la conectividad es bien importante. No sé si ustedes de los que estamos aquí han escuchado hablar de... Jairo se está friciando. Bueno, han escuchado hablar de la teoría de los 6 grados, de los que me alcanzan a escuchar todavía aquí. ¿Han escuchado hablar de esa teoría de los 6 grados? No la han escuchado hablar. Bueno, es una teoría bien interesante y yo creo que con el tema de la Internet se confirma un poquito más. Bueno, la teoría de los 6 grados, ¿qué dicen? Es una teoría planteada, no de ahora, es una teoría que ya tiene años, planteada por Milgram y que él decía que son solo 6 personas de cualquier otro habitante del planeta. Son solo 6 grados de separación entre cualquier persona del mundo. Entre ustedes y el presidente de los Estados Unidos, entre la reina de Inglaterra, entre el artista que tú me digas. Él habla de que hay una teoría que son solo 6 personas que nos separan de cada una de nosotras. Estamos conectados con cualquier persona. Y en el tema de las redes sociales se puede dar todavía más si son conscientes de ello. A lo mejor no se habían parado a analizarlo. Por semejanzas, por relaciones sociales, por interacciones, yo creo que todos lo hemos hecho. Cuando dices, ah, mira qué chistoso, conocí una persona que en Facebook es amiga de otra persona, que a su vez es hermana de tal persona, y a él lo conocí porque coincidimos que nos gustaba el mismo grupo, porque fuimos a la misma premiere de una película, porque hicimos comunidad. El tema de la conectividad es interesante y esta teoría de los 6 grados, si les late, investiganle un poco más, pero la esencia de esta teoría es que solo 6 personas nos separan una de otra. Y con internet yo creo que ya ni 6 personas. En algún momento alguien dará y lo investigará. Eso es a lo que se refiere el tema de conectividad, de libre acceso, porque la red del internet es totalmente descentralizada. No existe como tal un ente regulador que pueda entopecer o bloquear la conectividad o interacción que tenemos nosotros entre personas. Es decir, es un instrumento libre, creado de forma múltiple, con sectores innovadores. Primero, por una cuestión académica, ¿no?, de avance tecnológico, y jamás pensaron que la sociedad lo adoptaríamos de manera tan automática, por llamarlo de alguna manera, práctico además, porque nos facilita la vida diaria. Yo creo que eso hasta a veces nos vuelve, nos hace un poquito hasta más perezosos, porque nos facilita de manera tal que no necesitamos movernos ni de nuestra casa, ni de salir, porque estamos totalmente facilitándonos la vida. En un mismo espacio atendemos actividades profesionales, atendemos actividades personales, hablamos, caminamos, vivimos con un dispositivo, aun no ha dado de masa que los motores de... ...de búsqueda ustedes... ...se han podido dar cuenta, pues funcionan también con base a nuestro rastro digital y a los gustos e intereses que a nosotros nos interesan, valga la redundancia. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, cuando buscamos algo o cuando estamos en internet, que ponemos un vuelo, ahorita que están las vacaciones de varano a la vuelta, un vuelo a tal sitio, después de manera posterior tú puedes estar navegando en Facebook y te vuelve a aparecer recomendaciones, ofertas y todo, no es de manera automática como tal. En realidad, alguien está siguiendo esos motores de búsqueda y con nuestro rastro digital, pues nos están ofreciendo lo que nosotros queremos. Y el tema de acceso y generación de contenido, yo creo que es definitivamente de los más interesantes que nos plantea las características del internet. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no solo consumimos, sino que además generamos ese contenido. Ya no son solo los líderes de opinión. A nosotros como ciudadanos, como yo lo digo a veces de manera muy coloquial, como mortales cualquiera, pues ya nos volvemos también generadores y líderes de opinión. Nosotros generamos información, compartimos con un simple clic, línea, información al resto del mundo y de manera viceversa ocurre lo mismo. Es decir, también una vez este contenido ha sido compartido en la red, queda a disposición de cualquier individuo que cuente con un dispositivo. Y ahora sí, continuando. ¿Hasta ahí me escuchan bien? ¿Seguimos teniendo problemas? ¿No? ¿Cómo estamos? Estoy un poco preocupada porque esta situación sí es de mi interés que estemos bien. Si no, a ver, ¿qué me dicen aquí? ¿Todo bien? ¿Ya estamos bien? ¿Mejoró? Ay, qué bueno, me quedo más tranquila. Entonces, avancemos. El uso de social media en las campañas electorales. Con todo este antecedente que nos hemos dado, tenemos que entender que la internet y las redes sociales se consideran actualmente ese vehículo principal por el cual los ciudadanos solemos expresar nuestras opiniones, emitir nuestras críticas, generar debate respecto a temas de índole social, de gobernanza y de política en sí. Esta es una premisa fundamental que cualquiera que se dedique o que pretenda dedicarse al tema de la comunicación política y sobre todo estar en redes debe de entender. ¿Qué es ese vehículo principal? Todos los que estamos aquí, los 18 participantes, ¿tenemos alguna formación política, alguna formación en marketing? ¿Cuál es más o menos nuestra formación? Los leo, los leo. Para mí es importante no solo hablar, sino también tener una interacción, porque con base en ello, pues vamos a ir generando un diálogo y vamos a ir charlando, aunque sean 15, 20 minutos, siempre son productivos. Catery nos dice que ella es de formación de ciencia política. Muy bien. Fundamental en el tema de la comunicación política y sobre todo en campañas políticas. Ricardo, también de ciencias políticas y gestión pública. Jairo, de ingeniería, qué interesante. Comunicación y ciencia política. Periodista y consultor político. Bueno, pues entonces creo que entendemos perfectamente de lo que estamos hablando. No sé si todos de ustedes, porque veo que la gran mayoría sí es comunicación y ciencia política. Bueno, me extraña también que sean de ingeniería. Qué gusto. El uso de la social media en las campañas políticas, si hacemos un poquito de historia nada más, nos vamos a ir a los ejemplos en concreto, particularmente en los sitios web. Obviamente ustedes saben que el boom del uso de las redes sociales, sobre todo, o de la era digital en campañas políticas, pues se dio específicamente en Estados Unidos. Y esta autora nos hace mención que, por ejemplo, en 1996 se dio el uso de sitio web, apenas recién inciernes, porque para esto, un dato cultural nada más, en 1990 un centro de investigación suizo fue el primero en alojar un sitio web ya en la llamada World Wide Web. En 1990 un centro de investigación suizo, si no me equivoco. Y para 1996 ya los primeros candidatos norteamericanos estaban haciendo uso de esta herramienta a través de la sitio web. Para 1998, como podemos leer perfectamente, el uso del correo electrónico se da por el candidato Jesse Ventura para una recaudación de fondos ya en línea. Se dio en el 2000 por John McCain. John McCain, que bueno, yo creo que es uno de los políticos norteamericanos que más reconocemos en la era actual, justo por esa exposición mediática, sobre todo en redes sociales. El uso de blogs se da en 2003 y 2004 por Howard Dean. Alguna organización de eventos y captar más recursos también cuando se crean estos eventos, pues se da en 2004 con la campaña de Bush. Y el uso de sitios de redes sociales como YouTube y MySpace se da justo en 2006. Es importante también destacar que en el tema de las campañas, déjenme buscar nada más el dato para no mentirles. Según yo, para el 2006, una candidata francesa en Europa es en 2006 cuando se tiene la primer, la primer Zegolen Rajel, no sé cómo se pronuncia, ciencia cierta, es el que se da, es la primera en usar las redes sociales para hacer una campaña, sobre todo para hacer, le funcionan los primeros a aquellos candidatos que eran outsider. Recordemos otra vez que pues una de las cualidades del internet es que es de bajo coste, es universal, pues representaba una mayor penetración, pero además con un menor uso de recursos. Entonces, sobre todo para el candidato outsider, sí era de gran ayuda este tipo de herramientas digitales. El uso de las herramientas digitales, las principales, digamos, categorías, por darle un mote, las principales categorizaciones que se dan del uso del internet por parte de la comunicación política, podemos clasificarlas en tres grupos, que es el uso de la internet para una comunicación, sobre todo institucional. Es decir, lo que le dan, se refiere al uso que le dan las instituciones públicas y gobiernos, normalmente suelen ser más de manera informativa. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahora mismo, cualquier, por decir, cualquier gobierno público, cualquier municipio de su entidad, cualquier ente público, suele tener por lo menos un sitio web en donde te dicen cuáles son los programas de gobierno, en qué te pueden apoyar, las líneas de comunicación. Entonces, esto es más un uso institucional y hay veces de manera informativa o campañas de salud. En México se dan muchísimo, ¿no? Que campañas de salud para cierta comunidad, tal día se informa más avisos, más de manera informativa. El uso que se le da en el tema electoral se refiere justo al que le dan los partidos o candidatos en un proceso de campaña electoral. Es con el objetivo, suelen ser normalmente para captar seguidores, esto ya lo veremos más adelantito cuando ya vayas haciendo tu campaña, qué es lo que quieres, si quieres captar seguidores, si quieres recaudar fondos, si quieres movilizar al electorado en una campaña electoral, es fundamental saber qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que quieres lograr, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Gracias por adherirte desde Guatemala. Y también un uso que se le puede dar al social media en las campañas electorales es el tema de movilización social y al uso que le dan diversos grupos con causas sociales para movilización o ciberactivismo, que el ejemplo claro que tenemos o el más fuerte en su momento fue lo de la primavera árabe, que si finalmente no fue propiamente el detonante, sí fueron herramientas que utilizaron para movilizar a la gente y ya ustedes saben que todo este movimiento de la primavera árabe pues trajo consigo una consecuencia de cambios sociales que se dieron ahí, también gracias a la utilización de México fue pues muy sonado, no sé en qué edades estemos aquí, yo creo que todos estamos jóvenes, millennials, pero muy sonado en México también el movimiento 132 y yo creo que si empiezo a preguntarles a cada uno alguna experiencia que ustedes hayan identificado en sus comunidades o en sus contextos, pues todos podemos identificar algunos movimientos que se han gestado sí gracias al uso de estas redes sociales. Y pasando a otro lado, algunas de las ventajas también que la internet le permite a la comunicación política, según María José Canel, que les recomiendo que lean muchísimo, ella es una investigadora muy reconocida ahí en España, también especialista, sobre todo también en comunicación institucional, comunicación estratégica, pero en algún momento Canel enunciaba las ventajas que la internet le permite a la comunicación política como tal, y es que permite acceder a información de interés, pero además de primera mano, no tenemos intermediarios, entonces eso también es fundamental, facilita difundir información en tiempo real. Antes esperábamos a que los medios tradicionales o los medios de comunicación pues nos dijeran toda la información, incluso esperar a una publicación impresa que eso ya llevaba un día siguiente, al menos, pues no, en este caso es en tiempo real, de hecho yo creo que todos a nuestros líderes políticos, porque aquí la mayoría son de ciencia política, pues estamos a veces hasta obsesionados con Twitter, ¿no? A ver ahora qué dijo, a ver ahora qué anunció, a ver qué publicó, qué están diciendo, a ver los trending topics, es decir, en tiempo real está fluyendo la información, pero en ese mismo tiempo real nosotros estamos emitiendo nuestros comentarios, emitiendo nuestros juicios, emitiendo nuestros debates, facilita además el conocimiento de los electores, eso también es importante, genera modos de comunicación punto a punto, potencia la comunicación horizontal, es decir, ya hay una mayor interacción, tiene muy bajo coste, muy, muy bajo coste, considerando además los alcances y los beneficios que esto nos tiene, entonces, eso también hay que reconocerse, hay ausencia de barreras nacionales e impide la introducción, la intrusión, perdón, del gobierno y del monitoring. ¿Qué le permite internet a los ciudadanos en este sentido? Bueno, es muy interesante el poder que le da a los ciudadanos y vamos a explicar rápidamente de uno en uno, una comunicación multidireccional, es decir, que se efectúa un proceso de interacción con infinidad de personas al mismo tiempo, se es emisor y se es receptor en el mismo momento utilizando todos el mismo canal de transmisión del mensaje, las ideas prácticamente circulan en todas direcciones y la retroalimentación por tanto es infinita, en la medida en la que más participan respecto a un tema, mayor conocimiento se obtendrá lo que sumará para el desarrollo de un pensamiento crítico, la comunicación multidireccional. En el caso, otra parte que le permite el internet a los ciudadanos es el tema del empoderamiento. El poder ya no está conectado o concentrado en unos cuantos, ahora un ciudadano cuenta con todas las herramientas para que su voz pueda hacer eco en su comunidad y hacerse escuchar por el candidato y esta teoría, esta parte además es muy interesante si les interesa también el tema del empoderamiento, lean el libro de la desfragmentación del poder de Moisés Naim, es una teoría que él también está lanzando y él habla justo de eso, que la desfragmentación del poder realmente está ocurriendo y que ahora son las comunidades quienes están a cargo al menos en el debate de las redes sociales. Es verdad que los que están digamos que los poderosos pues son realmente poderosos los empresarios pero ya no lo son tanto y hay veces el ciudadano o las personas comunes pues no somos tan conscientes de este poder que nos están dando las redes sociales Ricardo Herrera la teoría se llama justo así la desfragmentación del poder y es un libro que lanzó Moisés Naim está muy interesante lo que él nos marca es una tesis que habla justo de esto pero a lo que me refiero es que no somos tan conscientes y esto también le da un mayor peso al político ya más adelante hablaremos de eso otro tema también es el tema de la libertad de expresión más que nunca se cuenta con la completa libertad de expresar y manifestarnos con un libre albedrío para posicionarnos a favor o en contra de ciertos temas campañas o candidatos estas declaraciones no sólo se respetan sino que incluso dotan a los comentarios de credibilidad al ser expresados sin filtro alguno y de manera directa obviamente hay un riesgo hay un lado de esa también es una realidad ¿por qué? porque el hecho de poder disfrutar de esta plena libertad pues también se corre el riesgo de toparse en la red con ciudadanos que hacen uso de un lenguaje eso es o que también la información que circula en la red no necesariamente es correcta ¿no? son las famosas fake news que espero llegar a ese tema aunque lo debatamos unos 5 o 10 minutitos ¿qué pasa? que también si le damos un poder al internet hay veces el ejemplo más claro ¿no? y hasta en memes se dice te sientes mal buscas en internet y dices me quedan 3 días de vida claro no todo lo que se dice en internet es real pero sí nos da cierta libertad o completa libertad para enunciar y para posicionarnos ante esos temas Gustavo nos dice el poder está en los jóvenes pero al momento de votar en Guatemala los votantes son adultos mayores la mayoría de adultos no usan el internet por lo menos lo necesario pero es ahí en donde justo el candidato tiene que entender y leer obviamente esto es solo para redes sociales yo no digo que la campaña a pie no se desarrolle sin embargo en una campaña digital tienes que tener claro qué es lo que quieres quieres que tu candidato se posicione quieres movilizar al electorado quieres generar comunidad y grupos de apoyo para que esos mismos grupos de apoyo generen eventos y estos eventos se lleven a la comunidad en donde están los que sí votan por eso es bien importante identificar cuál es el objetivo que se quiere en una campaña quizá no ganar votantes pero sí hacer comunidad para que esa misma comunidad te dé un acompañamiento en tu campaña de a pie en tu campaña de calle y ahora sí finalmente logres movilizar al electorado entonces bueno esto ya me estoy adelantando un poquito pero abonando un poco a tu duda Gustavo la otra parte también es una después de libertad de expresión es lo que les comentaba hacer comunidad uno de los términos además que está hasta de moda si lo queremos poner ese mote usados en la red hacer comunidades no es otra cosa más que coincidir o interactuar con personas que son afines a nosotros comparten los mismos intereses y esos mismos intereses nos llevan a tejer redes de confianza para apoyar causas en común en una campaña electoral evidentemente será para apoyar la causa de ese candidato de cierto candidato en específico pero si no también para una movilización social para apoyar causas comunes también sirve suelen perdón generarse vínculos y esta palabra me llama mucho la atención vínculos poderosísimos de apoyo y o desaprobación de campañas o candidatos ese es el poder también que nos da las redes sociales y el hecho de generar una comunidad ya somos redes de confianza mucho más fuerte y una red ya no es tan fácil de romper entonces por eso representan estos grupos de apoyo de gran ayuda y de gran poder para un candidato en un proceso de campaña electoral que más le permite internet al ciudadano pues contar con una sociedad informada ¿a qué nos referimos? a que el hecho de que el usuario tenga la posibilidad al mismo tiempo de generar y consumir información pues consigue que las redes sociales sean depositarias de gran cantidad de datos esto no necesariamente significa que lo puedan procesar de la mejor manera posible ¿no? hay quien dice bueno hay tanta información que ya se vuelve en desinformación entonces también ahí es aprender a desarrollar un pensamiento crítico y ya sería objeto de otra investigación de cómo lo desarrollamos con tanta información que circula en la red puede propiciar también una mayor participación ciudadana un poco gustaba lo que lo decías ¿no? al proporcionar tanto manejo de información quizá dinamismo creatividad infinidad de contenido pues se vuelve un ecosistema fértil para la política ¿por qué? porque ya hay más interacciones entre el ciudadano entre el candidato y los mismos ciudadanos al estar interactuando de manera más directa pues se sienten involucrados en los procesos democráticos y en esto pues se va desarrollando un sentido de pertenencia que difícilmente se podrá romper pero este sentido de pertenencia nos va a llevar a una mayor participación ciudadana que eso también es importantísimo en una campaña ¿no? si conoces al candidato si identifico los beneficios pero ya lograr la acción somos apáticos también hay que ser conscientes la verdad es que en la ciudadanía al menos en México nos quejamos criticamos y hacemos memes y nos burlamos yo creo que en todos lados pero ya cuando se trata de actuar o de participar si es difícil movilizar a la ciudadanía y la comunicación en tiempo real parecerá repetitivo pero esta es una realidad es una atribución transversal a todas las anteriores y fundamental en la política porque el ciudadano se entera en el mismo momento de las declaraciones de posturas de errores en el discurso equivocaciones etcétera por eso y eso lo vamos a ver más adelante ahorita que hablemos de qué le permite el internet al político no crean ustedes que todos los políticos son valientes para estar en la red se necesita de cierta valentía porque es verdad que nos estamos exhibiendo ¿no? por ejemplo yo ahorita a los primeros minutos era como ¿sigo? ¿no sigo? ¿qué estoy haciendo? ¿me leen? ¿no me leen? hasta para eso no todos más una persona política sabe que está expuesta díganme ustedes mismos la mayoría que tenemos formación política si nuestro político si nuestro presidente si nuestro diputado se equivoca pero lo juzgamos y lo criticamos y lo crucificamos en línea de los que estamos aquí de los 20 participantes ¿cuántos lo hemos hecho? ¿cuántos los hemos criticado? yo creo que todos ¿no? nos hemos manifestado en internet y reproducimos el meme y enviamos el gif y ahorita que está muy famoso los stickers y el sticker y me burlo y me mofo y juzgo y critico no es fácil muchos muchos políticos se niegan a estar en red justo para no exponerse a esa crítica porque eso es también digamos el lado B que te da el internet tienes que estar como hasta hacerse tendencia claro ¿a quién le puede dar la vuelta y ya te vuelves trending topic? ¿no? no da poder dice Gustavo Vázquez el interno de poder decía tuvimos primeras elecciones y hubo un candidato alcalde que aprovechó se disfrazó de un personaje de una película y lo que no sé de qué manera pero todos los memes los aprovechó para aumentar su popularidad tanto así que fue reelecto esa es la vuelta yo creo que todos les deberíamos dar en internet cuidando también que no se te venga un efecto boomerang ¿no? que te lo regresen y digas yo ya me manifesté aquí se inició una campaña que decía siempre hay un tweet que tú ya te manifestaste y luego se te da la vuelta efecto boomerang y siempre hay un antecedente pero en cuanto al temor que muchos candidatos le dan estar en red es por eso porque hay veces no hay veces ahora la verdad es que sí lo ridiculizamos pero el candidato y su equipo de campaña evidentemente que sabe dar la vuelta aprovecha esas maneras digamos ridículas también para seguir avanzando ¿qué le permite internet al político? pues bueno internet al político también le torna de ciertas habilidades y de ciertas cosas pero aquí quiero hacer énfasis en el término de la tecnopolítica los compañeros que están aquí de ciencias políticas ustedes me van a ayudar ¿qué es la tecnopolítica? ¿o qué entienden ustedes por tecnopolítica? a ver los leo este Javier no sé si me puedas poner cuánto tiempo más nos pueden dar porque estoy a dos minutos pero sí perdimos entre 15 y 20 minutos te ayudaría en lo que también los demás compañeros me van ayudando a escribir ¿qué entienden por tecnopolítica? antes de enumerar cada una de estas cualidades que internet más bien cada una de este digamos pequeño poder que internet le da al político quiero comentar con ustedes para lo que Anthony Gutiérrez Rubí que les recomiendo que sigan cada uno de ustedes ok puedo seguir muchísimas gracias Javier tecnopolítica seguro Anthony Gutiérrez Rubí él nos dice que es el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales en la organización en la comunicación y acción colectivas es el paradigma que permite a la política formal renovar su relación con la ciudadanía y establecer lazos de conexión directa sin intermediarios y adaptar la comunicación institucional ortodoxa a nuevos lenguajes y canales la tecnopolítica es por tanto la tecnología al servicio de la política y la democracia y como tal trae consigo un difuso pero profundo movimiento de renovación política esta es la descripción que nos da Anthony Gutiérrez Rubí de que es la tecnopolítica es justo eso la tecnología al servicio de la política y como tal trae un profuso llama él pero profundo movimiento de renovación política porque las formas un poco han cambiado a raíz de la llegada de las redes sociales en cuanto al el internet al político que le da pues bueno obtener información sí 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 ya hemos dicho que la cantidad de datos que se procesa en la red es infinita estamos dejando huella de todos qué película me gusta es más si me gusta si no me gusta qué lugares suelo frecuentar en el cafecito en la comida en el desayuno en el almuerzo esta cantidad de datos lo único que le está dejando al político son intereses gustos forma de vida geoposicionamiento lugares que frecuentamos familias círculos de amigos lugar de trabajo escuela toda nuestra huella digital es lo que conocemos como el famoso big data el tema del big data o más bien lo interesante del big data es que el político con esta información sepa procesarlo por desgracia en América Latina todavía sufrimos un poco de que estas grandes bases de datos existan y no solo que existan sino que sean bien utilizadas y de nueva cuenta se usan mucho en el mercado publicitario sobre todo en marketing pero imagínense ustedes el poder que le da al marketing político el saber procesar toda esa información como lo entendió pues bueno Barack Obama que fue el máster ahorita ya hay muchísimos más llega una Alessandra Ocasio-Hortez el propio Donald Trump Hillary Clinton ya cada uno reitera en sus contextos locales tendrá sus equipos pero bueno el boom y quien supo interpretar esta gran cantidad de datos pues definitivamente fue con Barack Obama en su primera elección que más adelante hablaremos un poquito de todo lo que logró bueno conectar de manera directa con el electorado al igual que el ciudadano con el político se puede conectar pues también al político con el electorado siempre y cuando lo entienda del cómo debe de ser y de manera inteligente es decir este contacto directo es una comunicación libre de intermediarios y el candidato puede conocer de primera mano opiniones quejas demandas y por supuesto esta cercanía pues abonará la imagen del candidato de manera positiva bien manejado pues aumentará la confianza de sus votantes ganar también simpatizantes fieles es algo que las redes sociales le permiten al político pues se sienten involucrados con el proceso democrático desarrolla un sentido de pertenencia otra vez y termina por convertirse en fidelidad al candidato personalización y no necesariamente al partido que este ya será tema para otra charla aprovecho para hacer el comercial en el máster de marketing político hay un módulo también que habla del cómo ya se da la personalización y no necesariamente al partido ya votamos por las personas el tema de los partidos también ahí están sufriendo una crisis hay una desafección política entonces nosotros pues también ya estamos buscando votar más por personas no necesariamente por partido entonces un candidato que maneje de manera adecuada sus redes sociales pues va a permitir ganar simpatizantes incluso para campañas a futuro y para un crecimiento exponencial en su carrera política muchísimo más más grande oportunidad de implementar acciones creativas dinámicas y multicanal lo que mencionábamos es la maravilla de las redes sociales que nos permite también conocer el día a día y mostrarnos distintos ya no vemos el candidato de corbata de saco no porque esté mal pero las redes sociales reitero nos dan ese dinamismo ya los ponemos con un gif y además cada red social merece su tratamiento aunque sea la misma información no tiene que ser la misma manera de procesarla o de manejarla lo mismo en facebook lo mismo en twitter lo mismo que en instagram y agradecemos pues por supuesto ver a un candidato que no esté acartonado con los típicos formatos de presentación yo no sé ustedes pero yo la verdad es que si era y soy muy fan de Barack Obama pero por las fotos también que él solía subir que tú lo veías como una persona normal ya no lo veías como el político que no se equivoca que no se ensucia que impecablemente vestido lo veías corriendo por la casa blanca con sus perros bueno también la manera de comunicación positiva que hizo con toda su familia entonces si lo agradeces y hay más cercanía entonces es el tema de implementar acciones creativas dinámicas multicanal tomando el ejemplo que Gustavo nos decía ¿no? pues uno de aquí se disfrazó hasta de un personaje efectivamente no solo se vale dice una de las premisas en este tema en la red no solo se vale sino que se agradece que se muestren de manera más normal máxime cuando se quiere conectar pues con los candidatos más jóvenes que son los millennials y los centennials centennials ya completamente nativos digitales entonces las redes al permitirnos mostrar gifs videos animaciones memes tiras cómicas etcétera pues creamos nuevas dinámicas de movilización otra parte también es el tema de hacer comunidad hacer comunidad para un candidato lo mismo que en el apartado anterior para los ciudadanos pues este que era una red en la que se logre conectar a sus simpatizantes entre sí para generar grupos de interés y lo que ya decíamos estos grupos van a ser de gran ayuda en una campaña electoral por la fuerte maquinaria de difusión que representan si estos grupos bien organizados los saben manejar en una campaña en una campaña pues van a llegar fácilmente al electorado que quizá no los está siguiendo en redes pero la red si fue el medio que te permitió generar estos grupos de apoyo que te van a ayudar más adelante y la comunicación en tiempo real bueno eficienta recursos lo mismo eficienta recursos es decir sale relativamente barato porque es así relativamente barato hacer una campaña en redes porque relativamente barato otra vez por todo el alcance que tiene por todo el alcance que tiene y por lo económico que representa entonces ustedes ya vieron en las primeras diapositivas cuánto de la población estamos conectadas en su gran mayoría el 57% decía y el 67% además usa su móvil ¿qué pasa en este sentido también? pues que el político también debe de entender que debe de adaptarse a estas nuevas formas de comunicación el candidato primero tiene que entender que el ciudadano ya no es solo digital sino que además es multidispositivo yo estoy ahora mismo conectada aquí en mi ordenador en mi computador pero también estoy en el celular y cuando estoy en el trabajo estamos aquí o viendo el televisor nosotros viendo la tele pasan comerciales pasan anuncios inmediatamente al móvil inmediatamente al iPad inmediatamente es decir ya no estamos en una sola pantalla somos multidispositivos entonces el candidato también tiene que adaptarse a estas nuevas formas de comunicación primero entendiendo y comprendiendo que existen nuevos modelos de comunicación parecerá obviedad pero hay quienes se niegan a evolucionar y transitar de lo tradicional a lo digital también por eso hay muchos candidatos jóvenes ¿por qué? porque están entendiendo el lenguaje también y la evolución que como sociedad estamos teniendo no me puedes seguir presentando estas campañas de los 60 cuando ya hay otras nuevas formas dice la medida en la que se asimilen estas tendencias pues mayor será el beneficio obtenido desde un posicionamiento un empoderamiento y por supuesto una amplia reputación favorable ¿qué más debe adaptarse o debe de entender el político para adaptarse a estas nuevas formas de comunicación? pues vencer el miedo a estar en la red aunque no lo creamos una de las causas de aquellos políticos que se niegan a usar el uso de las redes sociales pues es el miedo justo primero a la red a lo desconocido a no lograr entender el funcionamiento o a ser ridiculizado pero si hay para algunos políticos este miedo ¿no? a los que se dediquen a hacer campañas o a los que les interese pues yo creo que también ya nosotros como equipo asesor de campañas electorales también debemos darles de esa confianza pero también educarlos y también capacitarlos que no se le debe de tener miedo hay que estar y que se tiene que estar posicionar nuevas figuras las formas y los tiempos en política definitivamente han cambiado con la llegada de las redes sociales así que estos cambios pues suponen una nueva sociedad con nuevos hábitos con nuevas maneras de informarse entonces si es una obligación hasta cierto punto de partidos y gobiernos posicionar nuevas figuras que estén a la altura de estos nuevos liderazgos no sé si tienen oportunidad o si tienen acceso a Netflix vean el documental que en mayo recién recién en mayo subieron de Alessandra Ocasio Ortés y aunque el documental se versa específicamente en la campaña de Alessandra Ocasio todos ubican a Alessandra Ocasio ¿verdad? de los que estamos aquí yo creo que sí una chica neoyorquina de origen también latino su mamá me parece que es puertorriqueña su papá sí del Bronx de Nueva York y ahora bueno ya hay ocupando una curul en el Capitolio pero este documental justo que está en Netflix que se lo recomiendo de Alessandra Ocasio búsquenlo habla justo de estos nuevos nuevas figuras posicionar nuevas figuras a la par a la par de lo que ella iba desarrollando y de lo que ella iba haciendo empezaron a ponerse se ponen ahí una serie y sobre todo de mujeres me llamó muchísimo la atención en este documental nuevos liderazgos femeninos de nuevos partidos de nuevas ideas y aunque la única que lo logró fue ella de hecho en este documental Alessandra Ocasio todas sus demás compañeras perdieron de este movimiento y ella decía habrá que intentarlo mil veces o cien veces para que una lo logre hasta ese entonces Alessandra todavía no ganaba y finalmente ella fue la que ganó pero si decía hay que intentarlo cien veces para que una lo logre entonces a lo que nos referimos con posicionar nuevas figuras es importante posicionar e imporzar nuevas figuras y nuevos liderazgos promover una verdadera escucha el político tiene que promover una verdadera escucha en la medida en la que las instituciones partidos y políticos promuevan una mayor participación ciudadana presten atención a lo que el ciudadano demanda y contesten siempre mediante interacciones reales y personalizadas en esa medida se podrá hablar de un verdadero proceso de escucha que abonará además a la legitimación de gobiernos o candidatos se dice que la manera de legitimar por un lado evidentemente es en las urnas el que ganó pues ya está legitimado pero la otra manera y la más interesante es que te legitimas a través de tus acciones entonces si tú promueves una verdadera escucha y una verdadera interacción pues estás abonando sobre todo a ti como candidato a legitimarte a que todo lo que me vendiste fue real el candidato además que quiera en estas nuevas formas de comunicación sobre todo en redes sociales tiene que entender que el protagonista es el ciudadano la teoría que es lo que les decía que plantea Moisés Naim sobre el fin del poder es que los roles se transforman para dar paso a un nuevo escenario el político debe entender que él ya no es el emisor y que el ciudadano únicamente es el receptor es el ciudadano quien puede ser también el emisor y que incluso en caso de no recibir respuesta hacerse escuchar aún con más eco que el mismo político entonces cualquiera que quiera hacer campaña cualquier político cualquier candidato tiene que entender que el protagonista es el ciudadano indudablemente y bueno un abanico de opciones de comunicación que también es lo que nos da las redes sociales es decir en todo esto se representa una herramienta muy poderosa para poder conectar con el ciudadano movilizar al electorado conseguir simpatizantes y difundir acciones esta será medida evidentemente en la mejor que se entienda su uso y su implementación y bueno la diapositiva siguiente a ver leeré sus comentarios Vicky Jessica me dice en Perú estamos muy descontentos con nuestra clase política no hay confianza y lo que se debe desarrollar es una muy buena campaña en digital para recuperar la confianza no todo lo que se dice en digital es verdad efectivamente y necesitamos nuevos candidatos que no sean de los partidos ya existentes Miguel también de Perú nos dice las redes y la participación ciudadana ha incrementado el estrés en los gobernantes según el argentino Mario Riorga claro Mario además es una excelente investigación él tiene además está lanzando una serie que se llama En el nombre del pueblo también si tienen oportunidad de verla vi que ya la están lanzando en cada país bajo ciertas plataformas ciertas aplicaciones vale muchísimo la pena pero sí hay que entenderlo reitero no sé las edades ni me voy a poner a preguntarles pero a mí cada vez que alguien me pregunta les digo bueno uno es que no hay que ser apáticos los que nos decimos jóvenes o los que todavía como que entramos entre milenials y no milenials no hay que ser apáticos hay que proponer y obligar efectivamente a esos nuevos liderazgos hay que tener esa participación ciudadana y en la medida en la que nosotros lo hagamos pues también vamos a impulsar esos cambios esos movimientos y ahora sí y ahora sí pasamos al tema de la campaña electoral en las redes sociales es son las 8.15 este veme marcando tiempo Javier por favor para saber ahora sí que si le meto velocidad un poquito por favor te lo agradecería y ahora sí la campaña en las redes sociales lo mismo aunque las campañas hay una gran campaña general sí es importante sí es importante hacer una una campaña en redes sociales y darle también su énfasis porque reitero primero tienes que entender que en las redes sociales qué es lo que quieres cuál es el propósito de la misma para identificar la herramienta que más abone al logro o del objetivo quieres reputación quieres posicionamiento quieres movilización quieres persuasión quieres captar solo al electorado por eso es importante solo movilizar a ciertos grupos de apoyo en una campaña digital sea muy específico obviamente como en la campaña general pero sobre todo en la digital qué quieres y sobre ello trabajar tus objetivos de campaña pues obviamente por sí mismo representa un reto distinto con base al contexto particular en el que se aplica sin embargo pues sí se pueden sumar al objetivo de las campañas generales y en este caso uno de los objetivos es dar a conocer al candidato lo único que quieres es dar a conocer al candidato para hablar de una campaña de exposición permanente entre sus posibles votantes por eso es que el auge de candidatos outsiders que no gozan de cierto reconocimiento popular pues en las redes sociales ven una opción económicamente viable o casi gratuita para darse a conocer más adelante veremos por ejemplo el video que hacía Yes We Can Will I Am de los Black Eyed Peas que fue un video gratuito porque a Barack Obama no le costó que el propio Will I Am como grupo de interés y de apoyo gestionó entre algunos grandes artistas y tiene más de 24 millones me parece la última vez que lo revisé ahorita si puedo checo el dato de visitantes y fue una herramienta gratuita que Barack Obama bueno ayudó muchísimo y yo creo que ese video es básico y es fundamental para todos los que hemos investigado un poquito en campaña en línea del uso que le dio al tema audiovisual al tema de YouTube al tema de movilización al tema de manera gratuita otro posible objetivo de campaña en una red social es eso el movilizar al objetivo crear comunidad y grupos de apoyo y algo bien interesante el obtener recursos y donaciones por la modalidad de campañas que se suelen hacer en Norteamérica pues esto es muy exitoso y las redes sociales han supuesto una vía útil para los candidatos pues les permite conectar con el ciudadano de manera directa socializar mensaje y generar redes de confianza para solicitar su apoyo económico el ejemplo otra vez más claro que lo tenemos es Barack Obama en su primer campaña fue la primera campaña que el 50% de la recaudación y donación para su campaña electoral la hizo a través de una página web parecerá inverosímil pero ya vimos que sí se pudo obviamente porque él entendió todo toda la gama de opciones y de posibilidades que nos dan las redes sociales que nos dan las herramientas digitales pero entendió también que el principal actor era el ciudadano supo leer y supo entender y supo procesar los datos el manejo de datos en una campaña digital es fundamental ya te está dando todas las redes sociales ahora tú tienes que tener la habilidad el conocimiento obviamente el conocimiento para eso también tienes que tener un especialista en tu campaña que te sepa procesar esa información de datos pero sí el 50% de las donaciones recaudadas para la campaña de Barack Obama se logró a través de la página web y bueno la otra parte también es el tema de elaboración del mensaje empezamos con estrategia seguimos con objetivos de campaña identificación y segmentación de audiencias esto es muy importante otra vez para generar empatía y convencer tejer redes de confianza entre el electorado las redes sociales recuerden además que nos permiten segmentar o personalizar nuestros mensajes y nuestras audiencias en función de gustos en función de consumo de información en función de intereses en función de aficiones en función de relaciones en función de lugares que frecuentamos por eso se dice que mucha de la campaña digital pues va dirigida obviamente a los millennials centennials ellos unos por ser pioneros digitales otros por ser los verdaderos nativos digitales pero volvemos a lo mismo ¿qué pasa además con el grupo de millennials centennials sobre todo millennials pues que son muy partícipes de decisiones gubernamentales nos encanta opinar nos encanta criticar nos encanta involucrarnos nos encanta interactuar estamos en actividad constante conectamos con más usuarios todo eso reitero puedo parecer repetitiva puedo parecer obvia pero no todos los candidatos lo tienen tan claro no todos los equipos de campaña han sabido leer todas las premisas que nos van dejando en la red nuestros propios posibles votantes y por supuesto no solo entender y comprender sino procesarlas y transformarlas en un mensaje que vaya adecuado a cada una de las audiencias además identificar también esos canales que nos permitan atender a esas audiencias una vez identificando y segmentando nuestras audiencias pues nos permitirá elaborar el mensaje nos permitirá también identificar los medios y formatos para hacer llegar este mensaje aquí en México sobre todo una campaña que llamó muchísimo la atención fue de Kumamoto Kumamoto es un chavo millennial no llegaba a los 30 años se lanzó de candidato ciudadano finalmente logró una diputación pero él todo lo manejó en redes sociales de desconocido totalmente en un periodo de tres meses a ocupar una curul llamó muchísimo la atención porque si todas sus campañas tal cual se centró en redes y los muchachos que la apoyaron en campañas eran menores a 30 años entonces pues bueno y también en la elaboración del mensaje pues tiene mucho que ver el tema del storytelling el storytelling es muy interesante también porque ya no se trata solo de comunicar nuestro mensaje sino de escucharlo antes de hay que apelar a las emociones tenemos que ser claros concisos un lenguaje ciudadano lo bueno del internet también reiteramos pues son los memes que canalizan la creatividad social la universalidad la viralidad los emoticones los emoticones animados ahora los stickers entonces todo eso se vale por supuesto que se vale solo que lo entendamos de la manera en la que debe de ser y bueno los medios y formatos para hacer llegar el mensaje pues tenemos desde el website fanpage de facebook la cuenta de twitter canal de youtube cuenta de instagram móvil recuerden el smartphone está tomando un peso muy importantísimo yo creo que en un par de años pues todo es a través del smartphone el emailing e incluso todavía las aplicaciones las principales redes utilizadas que es lo que le decía en la comunicación política Javier ¿cómo vamos de tiempo? ayúdame por favor ¿cómo van ustedes compañeros que me están sintonizando? vamos bien ya 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 estoy llegando a la última parte porque me gustaría que viéramos todavía los últimos videitos bueno en el website pues una página web puede considerarse la principal herramienta vinculatoria entre el partido gobierno o líder político y es además el medio oficial por excelencia para hacer llegar la información al ciudadano o al usuario y suele ser bueno de dos maneras en la comunicación política la que es la comunicación institucional oficial por gobiernos o administraciones públicas y la de partidos políticos o candidatos aquí puse de Podemos de España y también de la Moncloa que la Moncloa es como la página de gobierno del gobierno español en donde bueno las pestañas son totalmente genéricas en su mayoría el inicio presidente gobierno en funciones consejo de ministros no sé si alcancen a ver en su pantalla respecto al partido pues está Podemos su organización su programa actualidad y en redes sociales en estos iconitos que vemos aquí en la parte de Podemos están en la parte superior y en la parte de la Moncloa están en la lateral la mayoría hasta hace un par de años no lo hacía pero ahora sí ya está implementando lo que son también vía de comunicación por WhatsApp que el WhatsApp también es muy interesante ya ustedes lo vieron y si pueden analizar más a detalle todo el boom que atraco con la campaña de Jair Bolsonaro el tema de las fake news y la campaña que hizo a través de una herramienta como WhatsApp también es bastante interesante de seguir pero bueno entonces yo avanzo trataré ya de ir llegando al cierre para intentar cerrar a la media Facebook pues bueno es la red social con mayor cantidad de usuarios en el mundo concentra una gran cantidad de datos y en la medida en la que estos datos se han procesado eficazmente pues estará el truco para conectar aquí vemos un ejemplo por ejemplo yo nada más puse Donald Trump en Facebook y vean la cantidad de páginas que aparece entonces es una de las principales herramientas utilizadas obviamente utilizadas también por Barack Obama en algún momento aunque Barack Obama su boom en realidad fue su plataforma Mike Barack Obama digamos que creó su propia red social y ahí prácticamente subió absolutamente todo 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 las fanpage pues le dan mayor visibilidad al candidato hay métricas hay estadísticas publicas agenda creas grupos te mantiene actualizado puedes hacerlo de la creación de eventos hay llamadas a la acción que eso en una campaña también es bien interesante este yo veía en la página por ejemplo de Hillary Clinton en campaña pues ella sí llamaba a la acción Hillary Clinton sí puso una llamada a la acción como de registrarse o para poder dejar datos de correo electrónico o número telefónico para que de manera posterior al captar por ejemplo un correo electrónico en tu llamada al botón de llamada a la acción de Facebook si yo logro que tú le des clic y me dejes tus datos a través de correo electrónico y demás yo puedo además implementar un siguiente paso en campaña que es campaña de emailing para hacerte llegar mi agenda de eventos pero no solo mi agenda de eventos también intentar gestionar donación de recursos para mi campaña en la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump es bien interesante porque Hillary Clinton se llamó a la acción pero Donald Trump muy chistoso en 2016 es que él optó por ubicar el botón de acción para comprar comprar ahora y entonces al darle tu clic en el botón comprar ahora te redireccionaba completamente a su tienda de campaña en donde se podían adquirir productos desde los 5 dólares ¿no? mientras Hillary quería captar seguidores él al contrario él iba directo a llamar a una acción de compras tal cual y esto es en cuanto a Facebook Whatsapp dice Juliana no estoy relacionada a los temas políticos sin embargo en mi país Colombia el actual presidente fue lanzado 6 meses antes pero lo que me extraño es que en la red social solo se evidenciaban comentarios tales como que era una persona sin las capacidades para gobernar pero la difusión fue tanta que mal o bien las personas al final que mal o bien las personas al final fue elegido además de otras circunstancias lo que me lleva a pensar que sería mejor no compartir nada al respecto así sea chistoso porque al igual ganará reconocimiento por la población lo que pasa es que eso ya lo definirán tus intereses y tus objetivos de campaña lo que no sabían quizá todos los detractores es que lo único que le estaban dando era mayor posicionamiento por eso todos tus movimientos en campaña dicen y no dicen esa es una realidad no debe de ser improvisado no se me ocurrió yo estaba pensando tú públicalo y a ver qué te pone tienes que tener un porqué y qué es lo que quieres tú lograr y tienen que entender ambos equipos ambos contrincantes aprender a leer esos tiempos en campaña si no te digo también puede darse el efecto boomerang que el efecto boomerang es que una acción que tú tenías pensada para empoderar a tu candidato se te vuelva y lo único que estés consiguiendo es empoderar a la otra persona entonces todos los movimientos en campaña ahora sí que como frase de película tienen que estar fríamente calculados es muy importante que sí se consideren todos en el caso bueno de whatsapp como herramienta en una campaña ¿qué nos permite whatsapp? pues crear grupos orientados a la acción grupos temáticos grupos territoriales operaciones entre los activistas la posibilidad de un nuevo lenguaje audiovisual cuántos nosotros en nuestros mensajes en whatsapp la mayoría lo hacemos con emoticones con stickers entonces todo eso también es parte de la facilidad que nos da whatsapp como herramienta en una campaña creación de nuevos líderes posibilidad de hacer circular con rapidez elementos audiovisuales en tiempo real respuesta rápida y la verdad es que todos lo hemos hecho cuando queremos viralizar algo ya sabes que no hay pierde lo subes a whatsapp algún grupo y ese grupo al otro grupo al otro grupo al otro grupo y pienso ya incluso hasta como en la famosa economía naranja primero llegas a tus familiares luego a tus amigos luego a los amigos a tus amigos luego a esos amigos a desconocidos y se va creciendo el boom pero para todo eso es también que whatsapp nos puede ayudar y el siguiente también que se utiliza en redes ahí me sentí un poco bueno pues youtube youtube todos absolutamente todos en campaña si suelen tener una herramienta de comunicación como lo es youtube para subir sus videos primero sus videos oficiales de campaña yo les mencionaba por ejemplo el de yes we can de will i am es muy interesante justo porque logró captar voluntarios recaudación de fondos exposición del candidato para los candidatos menos conocidos es una herramienta viable para hacer llegar su mensaje al menor costo hacer llegar además el mensaje considerando que se recurre al internet como fuente de noticias políticas puede ser también para hacer campaña pagada bajo costo y o monetizar el contenido crear un canal oficial y haya también la parte del streaming o transmisión en vivo que todos si se fijan también a los que seguimos te aparece está transmitiendo en vivo tú puedes vincular tu canal de youtube a que transmita en vivo desde facebook y si no bueno en facebook también la posibilidad muchísimas gracias por acompañarnos jéssica que te tengas te tengas que retirar es una pena twitter es de las redes sociales que en comunicación política suele tener más peso no solo se trata de una de las realidades más transformadoras de los flujos de información de los procesos de socialización y de las dinámicas de acción social y política más poderosas que nunca hemos tenido en la historia sino que además está configurando nuestras identidades de manera inequívoca hagan un ejercicio muy interesante que el washington post me parece que es washington post pongo aquí un twitter de un twitter de donald trump el que publica de la cantidad de veces que en campaña eh donald trump agredió a hillary clinton se van a sorprender esta es una herramienta que quedó en la red no sé si es washington post o new york times déjenme ver si se los puedo verificar ahorita lo anotar en mis pendientes pero todavía está en línea esta herramienta que ellos crearon de toda la cantidad de veces que en twitter donald trump en campaña digamos que ofendió a hillary clinton se van a sorprender véanlo búsquenlo nada más les mostraré la herramienta pero en tiempos ya estamos muy limitados y bueno instagram que ocupa el puesto número 7 en el ranking mundial la primera en su tipo eh el rango de edades pues son los principales usuarios relativamente jóvenes porque son entre 18 y 34 años y lo bonito si ustedes ven la foto por ejemplo aquí está el primer ministro de canadá joshin trudeau es que instagram te muestra al candidato o al político en momentos o en situaciones que no necesariamente tú estás acostumbrado a verlo no reitero no siempre la foto formal de corbata y saco impecable sino que en situaciones cotidianas y entonces esto también te permite a ti como ciudadano decir mira no somos tan desiguales somos reales ¿no? nos movemos igual comemos igual etcétera etcétera entonces eso es también lo interesante de esta red social algunos ejemplos bueno ahorita sí Javier si me ayudas ya estoy terminando el video número 2 que es el de Hillary Clinton este fue el spot que ella utilizó en esta última campaña lo interesante de este spot es que ella además también entendió el lenguaje de los votantes latinos y ustedes si ven analizan este este material se darán cuenta que en alguna de las partes está utilizando también frases en español que supo también entender y leer a sus votantes es uno de los spots que más reproducciones ha tenido fue con el que además lanzó su campaña de manera oficial pero sumando a estas digamos a estos dos principales públicos latinos que votan en Estados Unidos y por supuesto pues a los nativos norteamericanos si me ayudas a reproducir los videos ya he reproducido tu vida gracias a lot a lot of things it's spring for a lot of things a lot of things it's spring so we're starting to get the gardens ready and my tomatoes are legendary here in my own neighborhood my daughter my daughter is about to start kindergarten next year and so we're moving just so she can belong to a better school after five years of raising my children I am now going back to work every day we're trying to get more ready and more prepared big boy coming your way right now I'm applying for jobs it's a look into what the real world will look like after college I'm getting married this summer to someone I really care about I'm gonna be in the play and I'm gonna be in a fish costume I'm getting ready to retire soon retirement means reinventing your self in many ways well we've been doing a lot of home renovations but most importantly we really just want to teach our dog to and I hope you'll join me on this journey el fin de Hillary for America si se pudieron dar cuenta bueno ella trató de ser más inclusiva y en esta parte de la inclusión tenía al grupo al grupo latino que era un fuerte votante era también parejas del mismo sexo el tema del sueño americano de la familia entonces es también aprender a leer a tu audiencia que es en parte lo que hizo me voy a ir rápido el siguiente de esto es el de Podemos bueno esto dura 30 minutos no sé yo creo que más bien ahí se los dejo después para que lo busquen Podemos es uno de los ejemplos también claros que surgió y que se gestó en la red tanto como el ejemplo de Podemos como para el ejemplo de Barack Obama yo creo que nos darían para una charla de toda una hora también y empezar a hablar de sus campañas si pueden buscarlo búsquenlo esta fue la primera transmisión del movimiento 11M y es cuando surge Podemos y que ahora es una fuerza política en España todo todo también se gestó desde redes desde movilización empezó como movilización social movilización política y este video que está en línea es justo el discurso que él dio para lanzar digamos el movimiento Podemos y en donde él hacía énfasis que era la gente quien iba a manejar le estaba dando ese poder a la gente y es el discurso íntegro de 30 minutos que en aquel entonces dio Pablo Iglesias acompañado de Íñigo y Rajón y de los que hacían pues la cúpula de primer nivel del partido de Podemos yo creo que Javier este sí lo omitimos porque es un poco grande dejaré los links de los videos Javier si se puede sin ningún problema claro que sí ahí estarán los links disponibles y me gustaría más bien pasar al siguiente si me ayudas Javier porque este sí está como largo el siguiente es un spot yo creo que como estos tenemos muchísimos ya cuando hablamos también de entender el tema de viralidad es un tema de una campaña que se hizo aquí en México en el estado de Jalisco y es una canción también sirve muchísimo para viralizar que se viralizó tanto y es muy sencilla dura 30 segundos y se queda tanto en la psique de las personas que lo que hace es reproducir 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 y se vuelve hasta un hit un hit que ocupa los primeros lugares incluso de reproducción en las listas de Spotify aquí en la comunidad y de manera local este fue muy interesante este sí lo podemos dejar es un spot de 30 segundos pero es parte de lo que tenemos que hacer a los que nos gusta el tema de campañas este tipo de piezas de difusión adelante por favor ¡Suscríbete al canal! Movimiento Ciudadano si se fijan es 30 segundos y tiene 3 frases principales Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano el futuro está en tus manos no hay más es el Movimiento Naranja era eso o ellos querían dar a entender eso un Movimiento Ciudadano muy sencillo y tan sencillo que se apropió el escenario usan a un niño además con una vestimenta de un grupo de origen étnico de aquí de la región entonces de verdad estuvo en las primeras líneas en los primeros lugares perdón de las listas de reproducción de Spotify y de todas bueno estas plataformas digitales y el siguiente este bueno yo creo que es el más icónico híjole es que de verdad de Barack Obama antes de reproducir este video que nos dejó la campaña de Barack Obama de él podemos hablar otra hora y media su estrategia en qué verso uno entendieron y su gente de campaña su equipo de campaña se plantearon una campaña distinta en aquel entonces para el 2008 con las premisas fundamentales uno entendiendo que el actor principal sería la gente querían movilizar a la gente con acciones en tierra y en casa de casa en casa vinculadas a proselitismo en internet que es lo que te decía Gustavo entiendo que si tus mayores votantes están en tierra pero internet si te va a ayudar a generar estos grupos que te van a ayudar a movilizar a tus votantes otra de las premisas principales de la estrategia de Barack Obama es que fueron acciones focalizadas es decir campañas locales un trabajo de procesamiento de datos como el Big Data que además se hizo un micro targeting querían es decir segmentación que iniciaba en agrupaciones locales y no en grandes medios de comunicación por eso acciones focalizadas campañas locales centrarse en donaciones pequeñas recolectar dinero a través de pequeñas cantidades pero entre gran cantidad de gente para ellos bueno usaron la website blogs facebook youtube myspace linkedin twitter pero sobre todo sobre todo su propia red social que llamaron Mike Barack Obama esta página y esta herramienta fue realmente el boom y fue lo que entendieron que hacías o que podías hacer a través de esta plataforma Mike Barack Obama uno cualquiera podía suscribirse proporcionando su número móvil y su código postal podrías colaborar como simpatizante voluntario o donante podías crear tus propios eventos de campaña para los cuales una vez autorizados se facilitaban piezas de difusión o artículos promocionales póster camisetas etcétera y ya ibas tú y creabas en tierra tu propio evento de campaña oficializado a través de esta red social como era lo más lo era Mike Barack Obama gracias también a esta segmentación podías sumarte a microgrupos con personas que compartían tus mismos intereses en tu localidad podías escribir si así lo deseabas en blogs o microglobs podías conocer o interactuar con gente de tu misma localidad ubicar y participarte en eventos locales enviar mensajes a tus amigos enviar correos electrónicos es decir era una red social completamente creada para la campaña de Barack Obama el resultado ya lo sabemos generar una base de datos de 13 millones de personas con correos electrónicos de esas 13 millones de personas incluso ahora 10 años después nos parece inverosímil pero el equipo de Barack Obama y Barack Obama en sí mismo lo consiguieron 4 millones de números de teléfonos móviles para el envío de SMS recaudaron 750 millones de dólares el 67% de estos 750 millones de dólares provinieron de donaciones pequeñas de 25 50 o 100 dólares más de 3 millones de personas por día navegaban en Barack Obama se abrieron 2 millones de perfiles se crearon más de 35 mil grupos de voluntarios se organizaron más de 200 mil eventos de apoyo con una campaña en tierra como consecuencia de la interacción que se lograba a través del Mike Barack Obama se escribieron más de 40 mil 400 mil posts en los blogs 3.2 millones de amigos en Facebook 137 mil seguidores en Twitter un millón de amigos en MySpace y cerca de 2 mil videos subidos a YouTube con más de 20 millones de visualizaciones y hablando de videos de YouTube el ejemplo o de los ejemplos más fuertes que tenemos es justamente este que vamos a ver a continuación el Yes We Can que fue una adaptación que se hizo de un discurso muy conocido que dio en Iowa Barack Obama llamado Yes We Can lo retoma Will I Am uno de los titulares del grupo Black Eyed Peas invita además a algunos otros artistas y bueno esto se vuelve el boom en la red social es una pieza de difusión que además al equipo de campaña y al propio Barack Obama no le costaron fue gratuito y tuvo buena repercusión mayor este si lo vean lo vemos y con esto estoy concluyendo mi participación pero si es una pieza que vale muchísimo la pena adelante por favor es una pieza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!